y si queréis mandarles un grandísimo mensaje ponerles emotes esos emotes los verán los emotes ahora mismo gente que entre en el vídeo pero no viene al directo se verá identificada gracias y agua gracias porque porque me preguntáis siempre qué es lo que pasa en los citizens qué es lo que pasa por el verso qué es lo que está ahora mismo sucediendo con la 3 21 qué es lo que ocurre con este parche que quedan menos de dos días ya y tres horas les echan hasta sal ahí ven ahí qué pasa gente queridos amigos de youtube tenemos un mensaje en comuna yo y el chat de tweets que se está inflando la pantalla de cosas vale la 3 21 llegará si llegará y después la capa de replicación y pairos y el humo y vuestra quiebra económica en la citizen com ya te lo estoy diciendo yo vais a quebrar pero por qué porque van a liar tanto hype tanto hype y cangrejos y hype y bananas moradas que en menos mal que no bailan porque si no serían un poco perturbadoras chicos el parche está hecho ya las misiones están hechas ya funcionan la ptu es aburrida salvo cuando te propones un challenge porque ahí ya deja de ser aburrida y con se convierte otra vez en una especie como de dilema yo hoy voy a empezar el segundo día del reto ayer conseguí tres niveles prácticamente de experiencia hoy conseguiré el millón fácilmente pero cuando llegas a nivel 4 consigues un millón fácilmente pero me preguntáis sobre qué es lo que trae la 321 esto es mucho texto no 321 en el roadmap bueno lo que vendría el release view básicamente vale localizaciones plataformas que algo que no hayáis visto no son las plataformas de seek of orison las plataformas que había a principios de año con la 318 esas famosas plataformas que nos movíamos a 15 20 fps que había muchísima gente que de repente aparecía una a dos con vehículos por dentro y se armaba y la de me entendéis que estaban salías del show room de crusader en el balcón y te vivas a las plataformas os acordáis de eso no vale pues han cogido esas plataformas han hecho otras tres independientes y las han esparcido para que os vayáis por ahí por las nubes de un poco el aire en crusader los han repartido te han metido misiones de asesinar misiones de despejar y misiones de DRT que es básicamente matar a un tío cuando tienes el nivel de bounty necesario es el contenido de las plataformas que han añadido más gameplay sí el retrieve con segment la fumada tremenda de conseguir los datapaths en los bunkers la nueva mecánica de juego los bunkers es para mí esto es mi opinión vale para mí la única que merece la pena de las misiones que hay en los bunkers porque tienes que buscar la tarjeta cuando la tarjeta encuentras el código lo metes aumenta de dificultad salen más y salen más y más y heavies y meta heavies y malos con cuernos y malos con fumigadoras de humo y de verdad creo que es de las misiones últimas en gameplay que han metido que más merece la pena hacer sobre todo el tier último que es el que tienes que encontrar los tres códigos y cuando metes el tercer código se vuelve perjar por el bunker totalmente recomendado la srv bueno esto no es la srv es lo que es el formato de el nuevo tractor bin tamaño xl vendrá el rifle industrial os lo digo yo no tenemos ni idea puede ser una sorpresa puede que no sea pero el rifle de greycat el industrial sé que va si levantas una aurora y la lanzas por el aire ese está hecho ya vale con lo cual quiero entender que lo pondrán a no ser que les interese que en vez de ir con un rifle por la vida levantando auroras cojas directamente te tengas que comprar una nave que tenga tractor bin en una torreta con lo cual a mí me cuadraría más que pospusieran ese greycat para más adelante pero bueno es un detalle es tan tentativa con lo cual la 321 no va a salir ya te lo adelanto no sufras todavía no vas a poder levantar auroras con un rifle la nueva misión de bueno recuperar esa evidencia que han metido en el post de carea creo que ya estáis hartos de ver carea pues ahora que sepáis hay una misión con formato pv que hace un mixto con el pvp cuando alguien se quita la criminalidad en el que podéis converger todos ahí daros la mano quitaros la criminalidad agarraros un tremendo y a partir de ahí pues con vivir carea mola es lo que hay meterle nuevas misiones de diferentes tier de verdad hacen que sea más bonito vivir en crusader ya como que no merece la pena vivir ni en huston ni en arco de verdad y en microtech bueno depende si si vives en el en el evento perdón en el la compilación traducida en verdad micro te vas a un microscopio pero oye que también mola donde vuelas tu por por crusader yo me voy a microscopio es un planeta nuevo que la han sacado hace poco pero que nos lo acaban de enseñar con la traducción me encanta la traducción de verdad es lo mejor que le ha podido venir en este momento al juego y partiendo de esa base vehículos confirmados la a1 con las bombas esos pepos de tier 5 que caen en vertical y que me encantará cogerlos con la multitud cuando alguna gente se atrinchera en un búnker meterlos por la puerta y deciros sayonara eso ha sonado un poco como a los años 90 pero me entendéis directamente ya está repoblar repoblaremos de almas que tal jaita y muy buenas lo dicho la a1 el único vehículo confirmado posiblemente dará una sorpresa en la citizen com no se sabe yo te estoy dando de la 321 que va a salir antes de que ese contador llegue a cero no voy a decir nada porque luego vendrá crosser y mara un vídeo no diré nada mejor no no voy a decir nada que creo se me está mirando las tentativas el bueno el tanque personal el storm ese storm que tiene compartimentos y cosas externas para ponerle armas que te montas en el que parece que te estás montando en un bipode la verdad que lo que vimos en aquel isc me moló mucho va a merecer la pena jugarlo lo meterán en él en el formato de arena commander no lo sabemos pero será seguramente uno de los vehículos que a nivel terrestre más jugo dará con el hecho de que es de formato personal la c1 muy bonita pero más lenta que la c2 y con mucha menos carga yo para mí la más barata de la serie pues ahí está la e1 la veremos posiblemente cuando enseñen nix u odin no lo sé uno de los dos ya para un futuro muy muy lejano veremos el formato de la e pero es muy probable que la c1 pierda la gracia teniendo la c2 yo no compraría la c1 teniendo la c2 pero ahí para volarla y dentro de tres meses ponerla en el juego por un millón y medio dos y medio te lo compro más pequeñita más chula más remolona y para hacer otra serie de cosas el srv posiblemente el vehículo que cambie la mecánica del juego por el tema de que pueda secuestrar a gente que esté literalmente en su nave ya no te tengo que abordar ya te vengo con el srv te cojo la nave te llevo y te deposito donde a mí me dé la gana de verdad esto va a ser espectacular las troleadas que van a venir con este vehículo bueno con este vehículo y con el tractor beam tamaño grande porque el tractor viene el momento que no funcione pues dispararemos algo y lo mismo una plataforma de saldrá volando moriremos de verdad por favor que haya bugs con el tractor beam grande porque va a ser la mar del divertido no está confirmada la srv con lo cual te adelanto ya en la 321 no va a salir quien la citizen con cae un meteorito y de repente sale una estela rollo fénix que se llama christopher y dice sacamos el srv y a joder osito pues puede ser pero como eso no va a suceder en la 321 no está confirmado sigue en tentativa a posteriores con lo cual para la invictus existe una gran probabilidad porque con invictus para la iae existe una gran probabilidad de que esto caiga vale pero ahora mismo no y lo que llamamos lo que queremos ya lo que muchos dicen que es el santo grial la gran mentira la gran verdad lo que me tiene sin dormir puñetera capa de replicación y unos me dicen si la sacan viajamos a pairo no no hace falta con la capa así si la capa no me da lo mismo la realidad es que es el hito siguiente tecnológico los servidores queda comienzo al server mes con lo cual gente con esto podríamos decir más el pes que es un año top a nivel tecnológico en el momento que salga dijeron que en la 321 en el momento que la 321 hiciera on en el live esto entraría en un formato paralelo parecido a la ptu pero en un entorno en privado lo podremos jugar evidentemente para que la gente vea y empieza a tener esta primera interacción con la división y con la capa de replicación esto lo que haya 321 me entendéis hoy estoy hate no estoy con rollo informador tirando de directo cross no estoy rollo hate yo no vivo de hate yo solamente vivo de transmitir lo que el profeta christopher nos cuenta qué tal tormentilla muy buenas lo dicho chicos para mí es un parche y lo digo en una palabra como siempre me me vale ya me está el fin me dicen con me y ahí ahí lo dejo la citizen com será inicio de que vosotros tengáis que ir al banco y decirles querido señor de la sucursal mi mujer no lo sabe pero yo vengo a pedir un préstamo porque me quiero convertir en un tío pretoria perdón que ha hecho pretoria como pretoria pero no es legatos no legatos es el de atrás que ha pedido más dinero que tú pues a que se ha pedido más que yo me la gatos por me la gatos que va la gente con un f8 c por la vida todo el mundo aquí me sobra la pasta y es vivo y comando pues ahora yo voy a llevar una skin que tú no vas a llevar ahora voy a hipotecar la casa la cartera el trabajo a los gatos parte del coche y bueno es lo que podríamos decir lo normal no dejar de gastar dinero ya hostia disfruta del juego si luego os voy a decir una cosa que os va a joder en el alma pero luego vais a usar tres naves tres naves a los gatos 23 naves ya no vas a usar más pero si tienes solamente una cuenta que me da igual que vas a usar tres naves una para combatir otra de oficio o de oficio depende de quién lo mismo eres uno que te vas a montar en una pongámoslo al prospector dice no es que mi oficio reventar naves y acabas volando en una idris pero es nave de oficio luego para lo que sirva es una media callar y la tercera de transporte a hacer dinero porque os gusta la guita decirlo decirlo no es que yo no grinde o no yo no quiero el dinero el dinero para que luego estáis todos ahí cuántos millones llevas tú 300 dame más 500 500 y todos ahí como ratones cogiendo el dinero otra cosa no pero literal y si sumo ahora mismo todo el dinero que tenéis los que estamos aquí en directo todos os digo yo que las siglas de a u e c desaparecen del móvil las no solamente la c no solamente la e desaparece hasta la pequeña del alfa me entendéis no hasta la yo cuantos tengo yo mil millones a la mierda no no de verdad sois unos grinderos podéis tener las naves repetidas cuatro veces que vais a seguir farmeando y que sepáis que eso a mí me encanta porque significa que el juego os mola aunque realmente no haya un un sino que ir no un que lo estamos jugando por pura diversión porque nos gusta el juego cuánto mía es una competición de hacer millones me gusta has convertido a tus jugadores roberto en corredores de bolsa y nunca mejor dicho vale estamos rodeados de pobres pero por eso es la vida real aún así de parche yo no digo nada gente de mí encantado seguramente la convención sea algo inédito porque llevamos muchos años sin que se les vea en una en un sitio de acto físico vale han sido las últimas veces una mezcla de vídeos y de live aquí habrá vídeos evidentemente pero les veremos las caras saldrá roberto que no sé lo mismo hago hoy o mañana una apuesta como le veréis a roberto le veremos redondo rectangular o cuadrado como pensáis que saldrá como creéis que va a salir seguro que si sale alguno de estos ya más viejo janet ya de por sí ha perdido como 30 años en los últimos 12 meses porque yo de un año para acá le he visto perder el color literalmente de todo con lo cual yo ya viendo de tirada en el suelo en el vídeo que se enseña ayer ya me espero cualquier cosa me espero ver calvo al va a estar calvo carmen es una realidad y por cierto buenas tardes pero que sepas en holograma no tengo mis dudas que de la cara porque como lo que saque no guste en la encuesta lo he puesto le abucheamos y le tiramos centollos de repente paro la traducción para la rotatoria mañana esta rotatoria que está aquí traduciéndome todo el rato la tengo explotada pobrecilla ahí no espérate que en esta en esta escena no la he puesto te estás salvando ya estás salvando pincho deja de teclear que no se ve no sigas tecleando que esto nos está viendo el caso que podemos para la rotatoria y te ponemos en hebreo o en un idioma vándul cuando empiece la gente a tirarte cosas e insultarme allí en esa parte pues no se va a ver traducimos a otro a otro idioma pero chicos yo centollos para pues se los dibujamos en un papel cada día no se los tiramos vemos con el centro ya sea una bola de papel pegamos una bola y ya está yo de verdad espero y espero y en mi opinión que que no se calienten porque como empiecen a sacar conceptos como empiecen a hablar de la construcción como empiecen a hablar de las cosas que creo que van a hablar la gente va a empezar a soltar las carteras rollo esto es un atraco cariño pero si me han desaparecido 3000 euros de la cuenta ya es que ha venido un tal roberto y me ha atracado y os creéis que las mujeres que tenéis en casa son totas y no saben de dónde me manda el dinero que os van a echar que os vais a divorciar cabrones tener cabeza a la citizen com no traigáis alcohol no no traigáis alcohol si curáis no pidáis el día no currar y si podéis doblar el turno doblar lo que os lo cuenten es una trampa o lo vengo diciendo ya es una trampa no está jugando sí bienvenido al club pero no pagues y por favor alguna mujer de las que tenéis en casa me escucha me ven vídeo de las tarjetas congeladas este fin de semana no se compra nada que tenga que ver con industrias espaciales robert por lo demás gente de youtube os quiero y si nos queréis seguir viendo tenéis abajo el enlace del directo al visto no no